Ya hemos probado la versión de iOS 18, la han lanzado el día de hoy y como es de esperarse tiene muchísimos errores y claramente la batería no va nada bien. Así que si tú también instalaste esta versión de iOS 18, te vamos a enseñar a volver a la versión de iOS 17.5.1 que es la versión estable para que puedas volver a utilizar tu iPhone con normalidad sin ningún tipo de error. Quédate en el video que ya comenzamos. Bien chicos, desinstalar la versión de iOS 18 o hacer un downgrade es algo bastante sencillo. Simplemente vamos a utilizar el software de TenorChat, específicamente el software de Rayboot. Ya por acá nosotros lo tenemos instalado, ustedes van a ir al enlace que les voy a dejar en la descripción de este video y van a descargar el software TRIP de la página oficial. Como pueden notar, lo podrán instalar en sistema operativo Windows y también en sistema operativo Mac OS. Y por acá arriba nos dice que es compatible con iOS 18. Así que nada, simplemente le damos clic en el botón descargar. De manera automática se comienza a descargar el archivo instalador que ocupa menos de 2 MB. Y luego de esto simplemente tendrían que instalarlo. Una vez estemos dentro de la herramienta, vamos a ver múltiples funciones que podemos utilizar. Como por ejemplo, reparar el sistema operativo iOS. Podemos también entrar en el modo de recuperación y salir con simplemente un clic. Pero lo que realmente nos interesa en este caso es degradar nuestro dispositivo. Así que vamos a ir a esta opción que dice actualización Don't Break de iOS. Entramos y tenemos dos opciones. Podemos actualizar en caso de que deseemos instalar iOS 18 o una versión que esté disponible. Y también tenemos la parte que dice Don't Break, que por acá podemos bajar a la versión estable de iOS. En este caso sería iOS 17. Vamos a conectar nuestro iPhone a través del cable USB, el iPhone que está en la versión de iOS 18. Bien chicos, una vez lo tengamos ya conectado, vamos a hacer clic en la parte que dice Don't Break. Y de manera automática nos va a mandar a descargar la última versión correspondiente a nuestro iPhone. Es decir, la versión estable. Como pueden notar, aquí nos dice que el sistema operativo es iOS 18.0, la versión beta. Y nos tenemos que descargar esta versión, que es la versión oficial lanzada por Apple. Aquí podemos descargarla sin ningún problema, eligiendo la carpeta donde vamos a guardar el archivo y haciendo clic en el botón descargar. Le damos clic y de manera automática se inicia la descarga. Vamos a esperar unos cuantos minutos, dependiendo de nuestra conexión a internet, hasta que se descargue por completo ese archivo firmware. Bien chicos, una vez se complete la descarga, vamos a ver que de manera automática va a empezar el downgrade de nuestro dispositivo hacia la versión de iOS 17.5.1. Tenemos que tomar en cuenta que este proceso tarda unos 10 o 15 minutos. Todo va a depender del ordenador que estemos utilizando. Durante este downgrade, nuestro iPhone se va a reiniciar varias veces. Esto es totalmente normal. Lo más recomendable es que no utilicemos el dispositivo ni lo desconectemos del cable USB para no estropear todo el proceso. Como es bien sabido, este downgrade va a borrar todos los datos de nuestro dispositivo. Es decir, se va a restablecer. Pero si anteriormente habían hecho una copia de seguridad estando en iOS 17, pues claramente la podrán restaurar para tener toda su información de regreso. Vamos a esperar hasta que el software de Rayboot finalice con lo que es el downgrade para luego comprobar de que realmente nuestro dispositivo se encuentra en esta versión estable y ya no tenemos los errores de iOS 18. Bien chicos, ha transcurrido el tiempo y como pueden notar, el software de Rayboot nos dice que ya el proceso ha finalizado con éxito. Si pasamos a nuestro iPhone, ya estamos en la pantalla de Hello y de antemano vemos el fondo de iOS 17, lo que significa que realmente hemos degradado nuestro iPhone. Vamos a aplicar las configuraciones básicas como por ejemplo elegir el idioma, elegir el país y agregar una red Wi-Fi. Cuando estemos ya en la pantalla de bienvenida, al deslizar hacia arriba, estaremos en la pantalla principal. Como pueden notar, nuestro dispositivo está totalmente restablecido. Vamos a ir a la parte de configuración. En la parte que dice general, daremos clic donde dice información. Si se fijan, estamos en la versión de iOS 17.5.1. De igual manera, si vamos a la parte que dice buscar actualización, va a encontrar la misma que ya tenemos, que sería la oficial por parte de Apple. De esta manera tan sencilla, sin muchas complicaciones, es que podemos volver a la versión de iOS 17 utilizando el software de Rayboot. Espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Recuerden chicos que si anteriormente habían hecho una copia de seguridad, ya la pueden restaurar para tener toda su información y volver a utilizar su iPhone con total normalidad. Si tienen alguna duda o algún comentario, déjenla por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en una próxima entrega de Tenochar Spanish.